Hola a todos, en el día de hoy queremos explicaros cómo configurar cámaras de la aplicación Juicy en OBS Studio. Escribe este texto en Google para entrar en la página donde ver la dirección que tienes que poner en OBS Studio para configurar tu cámara, aunque te dejaré el enlace directo en la descripción para ir más rápido. Antes de obtener la dirección de acceso en esta página, necesitamos saber unos datos de la cámara y para ello entra en la aplicación donde la tienes configurada. Baja en la configuración y busca en este apartado de conexión NVR. Activa la emisión mediante el protocolo RTSP y establece abajo una contraseña de acceso que ahora después utilizaremos. Guarda la contraseña y regresa atrás a la parte superior donde aparece el nombre de la cámara. Anota este dato con la dirección IP local de la cámara. Con estos dos datos podemos regresar a la página donde estábamos antes y pulsar en este cuadro donde aparecen varios modelos de cámara. En el apartado contraseña, escribe la contraseña que hemos establecido en el protocolo RTSP en la aplicación. El campo nombre de usuario, déjalo con el nombre admin que aparece por defecto. Desde el campo IP, escribe la dirección IP que la app nos ha dicho que estaba la cámara conectada. Pulsa abajo en el cuadro azul para generar la dirección URL y pulsa en el botón para copiarla al cortapapeles. Regresa a OBS Studio y añade una nueva fuente de vídeo que será una fuente multimedia. Desmarca archivo local y sobre el campo entrada pulsa control V para pegar la dirección URL que hemos copiado antes. Como ves, es la misma dirección que nos ha dicho antes la página web y donde aparece la dirección IP de la cámara, así como el nombre de usuario y la contraseña. Acepta los cambios y espera unos segundos para que se conecte con la cámara. Como ves, así podrás ver las imágenes de tu cámara Yusi en un ordenador para subir el vídeo a YouTube o la plataforma que necesites. Y aunque no vamos a profundizar en este vídeo sobre cómo subir el vídeo a YouTube, ya que hemos subido varios vídeos al canal con este proceso, si te surge alguna duda, déjanos un comentario en la parte de abajo.